Trump no ha olvidado lo prometido en campaña y ante sus votantes de Carolina del Norte, quienes le impulsaron a la Casa Blanca contra todo pronóstico, renovó los compromisos asumidos en periodo electoral. El excéntrico multimillonario, en el segundo mitin de su gira de agradecimiento, prometió reconstruir el aparato militar para hacerlo fuerte de nuevo y derrotar al Estado Islámico, mano dura contra la inmigración ilegal y un muro en la frontera, así como una reducción de impuestos sin precedentes y derogar el Obamacare. Vamos a defender nuestros puestos de trabajo, tenemos que afrontarlo casi como una guerra, dijo Trump, quien también ofreció dignificar la vida de los veteranos de guerra, a los que prometió un sistema sanitario de primera y sin esperas. Con un discurso muy centrado en las Fuerzas Armadas, Trump oficializó el nombre de su elegido para hacerse cargo del Pentágono, el general James Mattis, más conocido como Perro Loco, un nombramiento que requiere una exención por parte del Congreso por llevar retirado menos de siete años. Antes del mitin en Carolina del Norte, Trump desató una nueva polémica al pedir, a través de su cuenta de Twitter, que se cancele un multimillonario contrato con la firma Boeing para fabricar un nuevo modelo del avión presidencial Air Force One.